Hola, les damos la bienvenida en esta plática. La concentración y la memoria es algo que está afectando a un porcentaje muy muy alto de nuestra población, en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros, en algunos países más que en otros. En el caso de Estados Unidos, dado lo mal que comen, creo que es tal vez uno de los países en los que comen peor, comidas muy procesadas, alto índice de azúcar, gran cantidad de carbohidratos de mala calidad y una vida llena de estrés. La información que vamos a brindar en esta presentación no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información representa lo que como aromaterapeutas y usuarias de aceites por más de 27 años hemos podido comprobar, ta 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 ta, ustedes ya saben todo eso, pero igual lo menciono. La información que damos en este espacio tiene fines educativos y en definitiva cada persona elige qué usar y qué no usar. Bueno, hay dos opciones, puede que a ti la información que vas a recibir hoy solo te interesa porque tienes miedo de los aceites, eres nuevo usando aceites esenciales, suplementos, productos de New Living y no sabes si te van a dañar, hasta cuándo podés usarlos, te van a apoyar y no tenés tiempo para estudiar, mirar libros, tomar un curso o estar demasiado tiempo involucrado o buscar en Google porque hay muchas investigaciones. Entonces tal vez escuchar esta plática mientras vas manejando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo la cama, limpiando la casa, te puede ser útil. Te invito a que la escuches. También puede que te guste mucho estudiar, leer, investigar. Acá tengo muchas que las estoy viendo en este momento, fanáticas como Cita, como Irma, como Lourdes y como otras que acaban de terminar un curso, tendrían que no querer ni verme pintada y están acá en la plática escuchando. Así que eso quiere decir que son personas muy, muy verdes que les gusta mucho aprender, estudiar, saber más, saber más, saber más. Ahora acuérdense que no es solo estudiar, sino tomar acción. ¿Sí? Hay que tomar acción, compartir, hablar, usar, ¿verdad? No solamente estudiar. ¿Qué es la memoria? Vamos a ver tres definiciones para no confundir. Es la capacidad. Pueden tomar capturas de pantalla de la pantalla. Ahí está mejor porque abarca. ¿Sí? Ahí se ve todo. ¿Cierto? Ahí se ve todo, ¿verdad? Se ve entero. Bien. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad de recordar. ¿Sí? Es la imagen o conjunto de imágenes, hechos o situaciones del pasado que quedan guardadas en la mente. Se supone que quedan guardadas en la mente. Porque les voy a decir que la memoria está continuamente reescribiéndose y cosas que a nosotros nos sucedieron y del cual nos quedó el recuerdo de la imagen o del sonido. ¿Sí? Porque algunos somos de recordar imágenes, otros somos de recordar sonidos y otros somos de recordar los sentimientos que nos produjo esa situación. Sea feliz, triste o algo que nos dijo alguien, una escena, lo que sea. O algo que estamos estudiando. Quedan guardados en la mente. Pero, esto debería estar en una diapositiva, lo voy a agregar después para cuando vaya a compartir este PDF. El 60% de lo que estudiaste, leíste o escuchaste, te lo vas a olvidar en muy pocas horas. Menos de 24 horas te vas a olvidar de lo que escuchaste o estudiaste. Por eso es fundamental leer, releer, si estás estudiando, hacer un esquema, repasar y utilizar todas las formas de que se introduzca en tu memoria. La parte auditiva, la parte visual, la parte kinestésica, la parte emocional, todas las maneras de que tú puedas recordar algo. ¿Sí? Pero bueno, se podría hablar de memoria durante horas porque es un tema fascinante. Y lo vamos a ir, algunas cositas las vamos a ir desplegando y hablando de los productos. ¿Qué es la concentración? Es otra cosa diferente, es el estado de la persona que fija el pensamiento en algo sin distraerse. Por ejemplo, acá, desde que empecé a hablar, todas ustedes han perdido la concentración. Porque es lo normal. ¿Sí? Yo dije una palabra, hablé del pasado y ustedes se fueron a algo. O se acordaron que querían agarrar un aceite, o se levantaron, se volvieron, se olvidaron. ¿Me explico? Se pusieron a pensar en otra cosa. Hay gente que se va a ir al ratito. Es, la concentración es la posibilidad de fijar el pensamiento sin distraerse. Y eso no es al 100%. Pero los aceites esenciales y muchos suplementos, cambios de hábitos, nos pueden ayudar a concentrarnos más, a fijar la atención en lo que queremos. Y no solamente en un momento puntual cuando estamos leyendo, estudiando o escuchando algo, sino también en la vida, en nuestras metas, en lo que queremos lograr, que nos dispersamos y por eso es que no logramos el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando, imaginando, idealizando, ideando sobre muchas cosas. El universo no entiende qué es lo que queremos. Nuestra mente no entiende qué es lo que queremos y no lo puede manifestar. Por eso, concentrar de ahora, decir, bueno, de las 10 a las 12, trabajo en esto, y solo en esto, sobre todo si tenés un cerebro hiperactivo o polifuncional, como el caso del mío, de 12 a 2, trabajo en esto, y de 2 a 4. No te va a resultar perfecto, pero te va a resultar mejor. La atención es otra cosa. La atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental, o de los sentidos, a un objeto, a un estímulo, a una situación. Yo le presto atención a mis hábitos, y a partir de hoy espero que alguna cosita se les ocurra o les pueda motivar para cambiar de hábitos alimenticios, de respiración, etcétera, etcétera, para tener una mejor concentración y memoria. La atención es que yo voluntariamente decido poner atención. Entonces digo, bueno, ¿cuánto hace que tengo problemas de memoria y de concentración y no he hecho nada? Voy a poner atención en esto, voy a enfocarme en esto desde el punto de vista del tiempo que le voy a dedicar, del cambio de hábitos, de la alimentación, del ejercicio, de la respiración y de los productos que voy a utilizar. Voy a poner atención en la concentración, ¿sí? Listo. No me está cambiando la diapositiva, no sé por qué, no me está cambiando. Ahora sí. Hay cuatro claves en este tema, sueño, alimentación, movimiento y emociones. Si me decís, vamos a hablar de muchísimas, de una cantidad enorme, porque acá me está faltando la respiración, que es algo fundamental, pero la pongo dentro de emociones. Si tú me preguntas cuatro cosas claves que tengo que poner mi atención para mejorar la concentración y la memoria es en dormir mejor, mínimamente siete horas, en la alimentación, en el movimiento, en el seguir moviéndome. No necesariamente tengo que ir a un gimnasio y tener cuadritos en el abdomen, pero tengo que tener un programa en casa de hacer cosas con mi cuerpo y les invito a que me sigan en Instagram porque ya vamos a retomar todo lo que es el tema del autocuidado consciente de la salud. El movimiento es fundamental para que mi cerebro esté activo y para yo poder tener concentración y memoria. Llama al ejercicio salir a caminar, bailar, saltar, ¿sí? Y hacer alguna cosita de fuerza. Y, por supuesto, las emociones. Para todo esto, los aceites esenciales y los suplementos de Young Living nos pueden ayudar muchísimo. Brevemente, algunos mitos sobre la memoria. No me voy a explayar, se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Uno de los mitos es que el problema es hereditario. No, no es hereditario el tema de la memoria, es como cada uno de nosotros conectamos con la realidad. Cómo comemos, cómo descansamos, si hacemos ejercicios, si respiramos adecuadamente. Y qué usamos para mejorar todo esto. Ustedes saben que existe la epigenética. La epigenética es una disciplina que estudia cómo nuestros genes se modifican con el entorno. Está súper estudiado que los genes nos determinan muy, muy, muy poquito. Así que, porque mamá haya tenido Alzheimer y mi abuela haya tenido Alzheimer, y todas mis tías hayan tenido Alzheimer, yo no tengo por qué tener Alzheimer. Ellas decidieron vivir una vida a nivel emocional, alimenticia, mental y física, que las llevó a eso. Y creyeron que era hereditario. Y a veces se asume eso. Pero nosotras, tú que me estás escuchando, podés cortar completamente con el problema de la demencia que pueden haber tenido en tu familia, de los problemas mentales y emocionales. Tú podés crearte una nueva realidad. Para eso hay que hacer cambios. Otro mito es que después de cierta edad es inevitable perder la memoria. Eso no es así. Podés llegar a cualquier edad. Está comprobado por la ciencia, por la neurociencia, que podés llegar a los 90, a los 100. Fíjense, la gente que vive en la Blue Zone, yo no quise agregar eso acá porque esto es enorme, el tema de las Blue Zone, de las zonas azules, en donde hay personas, son la mayor cantidad de centenarios en el mundo. En Italia, en Grecia, en China y ahora en España, es uno de los lugares, uno de los países en donde van a declarar que hay más centenarios en el mundo. Y eso tiene que ver con otras cosas. Tienen muy buena memoria cercana, muy buena memoria lejana, porque el tema de las personas mayores es que se acuerdan de lo de hace muchos años y no saben dónde pusieron la billetera. Entonces, ¿qué? Nos puede pasar a cualquiera, pero eso puede mejorar. La otra es, yo nací así, así me quedo. Así me educaron a mí. Mi mamá creía que uno nacía de una manera y no se podía cambiar. Bueno, a ver, eso estaba avalado por la ciencia hace 10, 15, 20 años. Creían que las neuronas no podían volver a crecer, creían que había un determinismo cerebral y la medicina era cerebrocentrista. Todo estaba en el cerebro. Ahora sabemos que todo está en el cerebro, el corazón, los intestinos y en todo nuestro cuerpo. Y que nuestra memoria y concentración está repartida en todo lo que somos. Es holística. Así que, acá dice, ¿no? La otra creencia de que solo está en el área del cerebro cuando no es así. Cuando está, tenemos neuritas, neuronas en el corazón, en los intestinos básicamente, pero en otras zonas del cuerpo. Básicamente tenemos un sistema nervioso o pensante circulante que circula por todo el organismo. Pero lo más importante está en nuestro segundo cerebro, que es el intestino, todo lo que es la microbiota intestinal y en el corazón. La comida y el ejercicio no tienen nada que ver. Eso todo decían los médicos. Hasta hace pocos años todavía hay algunos que quizás lo digan. Los crucigramas y la gimnasia cerebral, desde ahora les digo que no aumentan la memoria. Está estudiado que eso es hacer lo mismo siempre. Está genial. Yo soy inútil para un crucigrama. Sin embargo, tengo muy buena memoria porque la practico desde otro lugar. Hay una cantidad de funciones e investigaciones que muestran qué cosas aumentan la memoria. Cómo aprender un nuevo idioma, cómo hacer ejercicios. Sobre todo hay una investigación súper interesante en Estados Unidos, fíjense ustedes, de que bailar salsa, así que chicas a bailar salsa se ha dicho, que bailar salsa aumenta muchísimo la capacidad de cognición y trabaja sobre el hipocampo, que es la parte del cerebro que tiene mucho que ver con la memoria. ¿Qué dice acá? Menos memoria es una etapa inicial de... Ah, hay otra creencia, que cuando te baja la memoria es porque es una etapa inicial del Alzheimer. Tampoco es cierto en lo absoluto. Tenés menos memoria porque estás comiendo mal, estás comiendo mucho azúcar, no estás durmiendo bien. A nivel emocional tenés una cantidad de situaciones, estás cansado, pero podés hacer cosas. Eso no quiere decir que vas a tener Alzheimer. Las emociones no influyen. Por supuesto, las emociones influyen total y absolutamente. Otra cosa es, otra creencia muy común es, a mi edad, eso lo dice la gente a partir de los 50, pero yo lo he escuchado en la consulta a partir de los 40, los 45. A mi edad yo no puedo aprender un nuevo idioma o un nuevo instrumento. En realidad, podés aprender un nuevo idioma, un nuevo instrumento, podés aprender una carrera, podemos aprender, comenzar a hacer ejercicio, transformar nuestro cuerpo. Todo está comprobado por la vida, por la evidencia de una cantidad enorme de personas que se mantienen activas y completamente plenas a los 100 y más de 100 años. Y porque la neurociencia ha investigado y sabemos que existe la neurogénesis. Vamos a agregarlo acá. La neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad que se ha descubierto hace no muchos años, de que nuestro cerebro puede generar nuevas neuronas. Los aceites esenciales que hoy vamos a ver, y muchos otros, aumentan la neurogénesis, la posibilidad de que se expandan y que crezcan esas neuronas. Bueno, acá dice, bailar no sirve para nada y vivo solo. Si bailar, ya les dije, hay varias investigaciones muy potentes con el tema del baile, pero además, si vivís solo como yo, bailás sola. ¿Cómo potenciar tu memoria? Vamos a darte algunos tips generales y luego pasamos a los aceites y los instrumentos. Dormir de 7 u 8 horas con un buen descanso es crucial, porque acuérdense, recuerden que la memoria se consolida en la noche al dormir. Voy a quitar esto para que me puedan prestar atención. La memoria se consolida en la noche al dormir, porque actúa cuando dormimos, hay dos períodos. Eso vamos a mencionarlo en la charla que tengamos sobre el sueño, el descanso. Es una batalla con la que he librado en los últimos 15, 16 años, 14 años. Más o menos, de poder mejorar mi sueño y lo voy logrando maravillosamente y me doy cuenta de eso en mi físico, en la piel, en la memoria y la concentración. Fíjense ustedes, hay dos etapas, tiene varias etapas el sueño, pero hay dos. Una que es un sueño muy profundo, en donde no soñamos, el sueño no REM. Y el sueño REM, que quiere decir rápida y moviment, o el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, que cuando ustedes están mirando a su hijo o a su esposo que se durmió antes que ustedes, hace como una hora y media que se durmió, los ojos se le mueven para todos lados. Está soñando en ese momento, es el sueño paradojal. Entonces, un tipo de memoria se consolida durante el sueño profundo, sueño relajado, uno no está quieto. Y el sueño en el que uno se mueve, sueña, sueña, ¿verdad? Tiene ensoñación. Se consolida otro tipo de memoria. Quiere decir que si no dormimos un mínimo de 7 horas y nos acostamos antes de las 10 de la noche, es bastante difícil que se produzcan suficientes etapas de sueño profundo y de sueño REM, o MOR, el sueño en donde tenemos sueño, del descanso, voy a decir descanso, para no confundirlo con el sueño, ¿verdad? Cuando nos despertamos y decimos, soñé con mi abuela, soñé con mi madre, soñé que estaba en una montaña. Y esto actúa apoyando la zona del hipocampo. Son dos, son los hipocampos, pero en la medicina del cerebro, en neurociencias, siempre se habla en singular. Entonces se dice el hipocampo, la amígdala, ¿sí? Pero en realidad son dos. Así como hay dos hemisferios, derecho e izquierdo, hay dos hipocampos, dos caballitos parecidos al caballito de mar, que es la zona tan importante para la memoria. Es la zona que se afecta cuando aparece demencia. Es la zona que se afecta cuando se pierde el olfato. Y hay una vinculación entre el olfato y el Alzheimer que algunas investigaciones están explorando. El hecho de que a cierta edad se empiece a perder el olfato sin ninguna causa, ningún virus, no hubo una infección, no hubo un accidente, no hay Parkinson, no hay ninguna otra enfermedad, no hay ninguna patología aparentemente que produzca esa disminución del olfato, aunque no ha, claro, las investigaciones no consideran las emociones. Nosotros que somos holísticos y las consideramos, pero han visto que hay una incidencia alta de personas que van a tener Alzheimer y van perdiendo el olfato. Quiere decir que utilizar aceites esenciales e inhalar y reconocer que estoy inhalando, desarrolla el hipocampo. Hay investigaciones sobre esto. Desarrolla esa zona y si duermes bien de noche, consolida la memoria, y si duermes bien de noche, que aquí no lo agregué porque lo vamos a ver en la parte de sueño, va a estar activo el sistema glinfático, con G, glinfático. Y el sistema glinfático es el que limpia nuestro cerebro. Lo anotan y lo buscan después. Sistema que no es el linfático, que es muy importante estimular desde que nos levantamos al linfático, colocando aceites esenciales y golpeteando dónde están los linfáticos. Sí, pero el glinfático se limpia en la noche. Entonces hay que dormir. Yo por años seguía un montón de influencers porque estaba de moda la productividad, trabajar, dormir cuatro o cinco horas y no importa. Todo eso decían, hasta Sadhguru decía eso. Y ahora lo tuvieron que esperar del cerebro. Estamos amigos y amigas en la época del gurú interno, del sabio interior. Conectemos con nosotros mismos inhalando un aceite esencial, respirando, meditando, bailando, sintiendo. Conectemos con nosotros mismos y escuchemos nuestros maestros y nuestro guía interior. Y escuchemos a los que hablan. Incluso lo que yo les estoy diciendo hoy les sirve elementos, elementos para que ustedes hagan su búsqueda. No se queden a rajatabla con nada. Hay que buscar, hay que encontrar nuestro propio camino. Mantente en movimiento con algún tipo de ejercicio. Eso es imperativo para la memoria y la concentración. Para todo, para la salud, para la salud cognitiva, para la longevidad, para que nuestros cromosomas no se gasten, para que nuestros genes no se gasten, queden y tengamos problemas de cognición porque se han acortado los telómeros. Que eso es un tema que también lo veremos en la parte de sueño. Pero les dejo el tema. Telómeros. Telómeros. Anótenlo. Búsquenlo por ahí. Mantenerme en movimiento con algún tipo de ejercicio. Así sea como yo les voy a mostrar que hago ejercicio con los garrafones cargando el agua. Con lo que sea, muchachas. Subiendo la escalera, corriendo y bajando. Subiendo la escalera, corriendo y bajando durante 7 minutos. Es un ejercicio espectacular. Colgarse, poner una barrita en la casa y colgarse 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Si lo haces todos los días, vas a lograr 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Es un ejercicio espectacular. Todo lo que sea de fuerza. Tener cerca de donde estás trabajando, en la computadora o en tu casa, unas pesitas, ¿sí? Y hacer ejercicios. Hay mucha información sobre eso. Mantén una buena hidratación. Estar tomando sorbitos de agua y una hidratación consciente durante todo el día. Respirar solo por la nariz. De día y de noche. Te va a cambiar si de noche te aseguras de respirar solo por la nariz. Si pones un discusor con aceites esenciales. Si te colocas aceites en los centros de energía. Inhalas antes de dormir. Y programas un sueño maravilloso. Y te aseguras tapando la boca. Mira, me dejé arriba en el dormitorio unas curitas más que uso para taparme la boca. Se ve raro. Mejor no me la pongo acá en el video porque se ve muy raro. Pero es sumamente maravilloso. Estudio tapándome la boca. Trabajo tapándome la boca. ¿Por qué? Cuando te querés acordar, estás respirando por la boca. Hay un estudio en Estados Unidos que muestra que más del 60% de la población, eso me voló la cabeza. Y hay estudios que dicen del 80% son respiradores bucales. La respiración bucal disminuye la capacidad de las neuronas de estar conectadas unas con las otras. Una investigación que por ahí la médica Nazaret Castellano siempre la está mencionando, esta neurocientífica española, esta neurocientífica española se dedica, esto es menta, se dedica a estudiar la meditación y la conexión del cerebro con todos los órganos del cuerpo. Era impensable hace unos años todo. Y se dedica a estudiar la concentración, la memoria, y todo lo que tiene que ver con relajar el cerebro. Así que respirar por la nariz ha demostrado que estimula el funcionamiento de las neuronas. Busquen por ahí Nazaret Castellanos. Anótenla. Y después, ahora no la busquen porque ahora me tienen que escuchar a mí. Después la buscan. Si ustedes se bloquean la boca, hay tiritas bucales que las venden en Amazon Mercado Libre por todas partes. Yo lo escuché hace como un año y medio, eso me ha cambiado radicalmente mi capacidad de sueño. No necesito beber agua en la noche porque la sed nocturna es porque respiras por la boca y se te seca la boca. Te da dolor de garganta. La boca no está capacitada para eso. Lo veremos en la parte de sueño. Usa luz roja al caer el sol. Te puedes comprar unos anteojos. Puedes poner todas tus pantallas en rojo. Puedes poner luz roja en la casa. Yo tengo estas plaquitas que las pongo en la luz. Miren, hoy no me puse luz. Miren ustedes. Hoy no me puse luz. Se ve bien, ¿verdad? Me olvidé de ponerme las luces para mejorar la imagen. Acabo de darme cuenta. Porque en la noche, cuando doy clases, cambio por la luz roja o naranja para relajar mi cerebro. Estar relajada dando la clase. En la última etapa de la clase, si es de 7 a 9. Y ya luego irme a dormir. Porque el cerebro, cuando usas luz roja después de la puesta del sol, va a empezar a producir naturalmente las hormonas que necesitas para dormir. Eso al otro día te va a tener más concentrado y te va a dar mayor capacidad de memoria. Evita los alimentos con azúcar. Y baja la cantidad de carbohidratos que comes. Y agrega aceite de coco a todo. Yo estoy tomando acá cafecito con la tacita, con la frase de Gery. Y este cafecito tiene aceite de menta, una gota, aceite de canela y tiene una cucharada sopera de aceite de coco. Porque el aceite de coco tiene ácidos grasos de cadena corta. También los pueden comprar, pero comprar solo el bote de ácidos grasos de cadena corta es bastante costoso. Yo lo estuve comprando un tiempo. Pusen el aceite de coco y pónganselo a todo. A la comida, a la sopa, a las cremas. Así crudito. Igual que el aceite de oliva. No lo pongo al café el aceite de oliva porque no me gusta cómo queda. Pero en el Starbucks, en Estados Unidos, en las cafeterías están vendiendo café con aceite de oliva. I don't know. Porque es excelente también. Ahora vamos a ver que en Young Living tenemos un suplemento que tiene aceite de oliva dentro del hidroxiptozol, que es maravilloso. Evita alimentos que disminuyan la función cerebral. Ya te lo dije, evita el alcohol. Yo sé que es muy rico tomarse un vinito de vez en cuando. Pero la realidad es que te cambia bastante la capacidad de concentración y memoria. Bajar el estrés. Para eso tenemos aceites. Dormir mejor. Balance emocional, etc. Aplícate el aceite antes de dormir o durante el día, en la nuca, en las sienes. Si es menta o alguno muy fuerte, ponételo en el crecimiento del cabello y no al lado de los ojos. Si me estás escuchando y eres nuevo, no es que te van a hacer daño. Pero sí el mentol o el eucaliptol te pueden hacer sentir muy incómodos los ojos. Así que te los pones en las sienes pero contra el cabello. Y en la frente, obviamente, en tercer ojo, en los mastoides, en la coronilla, puros o diluidos. Si eres nuevo, diluye. Hasta que le tomes confianza que hay aceites que sí los puedes usar. También vas a usar aceite puro. Yo estoy acá inhalando pimienta negra porque tuve ganas de inhalarla. O los mezclas en tu propia mano. Lo ideal para inhalar es puro. De verdad. Salvo que sea algo que es fenólico y picoso, como el lemongrass. Pero en ese caso, o lelo de frasco, o lelo desde un papelito, desde un pañuelito. O lelo desde el difusor. En este caso, por ejemplo, yo en mi pañuelo, que lo uso de difusor, tengo Citrus Fresh, que es una de mis mezclas predilectas. Le puse incienso, le puse Brain Power. Ahora les voy a mostrar todos estos aceites. Y le puse menta. Estos cuatro los puse uno arriba del otro en gotitas en mi pañuelo. Quiere decir que no tengo que estar inhalándolo continuamente, sino que estoy usando mi pañuelito y listo el pollo. Y no se quiere mover mi presentación. Creo que al cambiarle el tamaño. Después de estudiar algo nuevo, te voy a dar un tip para la memoria. Después de estudiar algo nuevo, estás estudiando algo por primera vez. Por ejemplo, el plan de compensación de Jim Living. Acá, que tanto drama nos hacemos con el plan de compensación. Lo lees, o lees cada parte, cada bono, por ejemplo. Inhala un aceite relajante. ¿Sí? Si quieres, antes, antes de leerlo, ponete aceites que estimulan la memoria, que ahora los vamos a ver. Ya conoces, solo vamos a hacer un repaso. Te lo colocas en la nuca e inhalas. Menta, por ejemplo. Romero, si no sufres de presión arterial alta. O Brain Power, que es específicamente para el poder cerebral. Pero hay muchísimas. Inhalas y lees el bono. Bono de inicio rápido, 50%. ¿Sí? Muy bien. Luego que terminas de leerlo, lo lees tres, cuatro, cinco, seis veces. ¿Sí? Tomas un lápiz y lo escribes. Escribes. Bono de... Esto, esto, esto y esto. Ay, no lo entiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Me relajo? Me quedo en silencio. Cinco minutos. O, en este caso yo decía cinco a diez minutos cuando terminaras de leer todo el paquete. Pero si lo vas a ir viendo bono por bono, porque se me ocurrió hablarte ahora del plan de compensación. Es un drama en mi comunidad. No sé la tuya. Pero la mía es un drama. Tengo gente que tiene ocho años y me dice, me van a pagar. Pero no haces tu nada de compensación con todas las clases que dan en la escuela que dan. Pues, hoy te invito a que lo hagas. Entonces, te relajas, inhala medio minuto, un minuto, y cierra los ojos y trata de repetir en tu mente. El bono de kit premium se otorga cada vez que alguien compra un kit premium. El bono del kit de 52 PB me lo van a pagar cada vez que inscribo a una persona. Quiere decir que cualquier kit de inicio que yo le ofrezca a alguien, que alguien compre con mi número, a mí me van a pagar el bono de kit de inicio. Por eso se llama bono de kit de inicio, y es un bono fijo. Y me lo repito. Y busca asociar cada segmento de aprendizaje con cosas divertidas, coloridas. Por ejemplo, imagínate que te llegaron 10 personas, que vas a cobrar 10 bonos de kit de inicio, más 10 bonos de inicio rápido, y que estás feliz, porque te vas a poder comprar un nuevo teléfono con ese dinero, porque le vas a poder pagar la colegiatura de tu nieto o de tu hijo con ese dinero, ¿sí? Entonces, imagínate que estás contento, bailando, que estás en una reunión de Young Living. Algo alegre, y asocialo, anclalo. Trata de anclar algo alegre a eso, a esa emoción. Y enseguida, enséñalo. Enséñalo, amiga, porque la manera de potenciar la memoria es enseñar lo que aprendes. Inmediatamente le decís a dos o tres nuevos miembros, chicas, estoy practicando el plan de compensación. Métanse conmigo en una llamada de WhatsApp, ustedes saben que hasta 36 personas pueden estar en un WhatsApp, que les voy a enseñar el bono de kit de inicio y de inicio rápido. Yo, pero yo no hago el negocio, no importa, es para ayudarme a mí. Para ayudarme a mí, a ver si lo explico bien, si lo entendés. Porque la única manera que tú puedas explicar bien algo es si lo entendiste. Entonces yo les digo, pero, ¿no lo enseñás? Sí, no, es que yo lo sé, pero no sé explicarlo. No, amiga, si no lo sabés explicar, es que no lo sabés. Y lo mismo les digo a las alumnas mías de la academia, si no lo sabés enseñar, es que no lo sabés. Entonces, enséñalo. Aunque te tropieces con tus propios pies. Enséñalo. Y una vez que lo enseñes, una vez, dos, tres, cuatro, vas a ser un experto en el bono de inicio rápido o en lo que estés enseñando. Escuchar música y bailar, aprender un nuevo idioma, potencia, ya se los dije. Aprender un instrumento musical, se ha visto que amplía el hipocampo y disminuye el deterioro cognitivo, ya se los dije. Y hay un estudio sobre el entrenamiento olfativo. Nosotros sacamos ahora, en la academia, ustedes saben que es un negocio paralelo que tengo allá Unliving, un curso sobre Recupera tu olfato. Y una de las cosas que les enseñamos es qué aceites específicamente van a inhalar y de qué manera para reconocer el olor. Pero háganlo desde ya con cualquier olor. Aceites esenciales es lo mejor. Incluso todas las investigaciones en el mundo están usando aceite esencial porque es muy específico el aroma para poder recuperar el olfato. Entonces, el aprender a recuperar un olor aumenta tu capacidad de reconocer ese olor. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí, vamos bien. Todo entendido. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? Ustedes déjenme que las resongue un poco, ¿ok? Déjenme que me splashe, hoy que puedo mencionar a Unliving. ¿Está bien? ¿Me dan permiso para resongar? También me resongo a mí misma. Memorias y emociones. Crea un protocolo de aceites que vayan a tratar las emociones que te afectan. ¿Sí? Si no tratamos las emociones que nos afectan, si no tratamos nuestro estrés, la memoria y la concentración va a seguir fallando porque la emoción nos invade y porque hay programas que tenemos en nuestro cerebro que es algo que se dispara automáticamente. Si tenemos un programa en nuestro cerebro, yo no sé expresarme bien y la gente no le gusta escucharme, cuando esté hablando voy a sentir esa timidez, voy a sentir rechazo, aunque a veces lo voy a imaginar y eso me va a disminuir la capacidad de ser más claro, de ser más específico, de que la gente lo entienda. Ahora, les digo, cuando una situación tiene una emoción fuerte, acuérdense ustedes ahora de cualquier situación que la tienen grabada desde que tienen tres años, cinco años, siete años, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación que nos impacta emocionalmente, queda grabado. Entonces, por ende, cada vez que quieras que algo te quede grabado, asocialo con una emoción. Pongamos emoción cuando estamos aprendiendo algo, mucha emoción. Pensemos cosas disruptivas. Pensemos en colores, en formas, en bromas. Evita la pereza para aprender algo. Porque si soy eso, no lo puedo aprender porque no, yo siempre lo lío. No. Trata de encontrar la manera, porque eso va a hacer que tu memoria no lo va a querer guardar si tú tenés pereza. No lo va a querer guardar. La memoria guarda lo que está conectado con una emoción. Alegre o triste, lo que sea. Yo te invito a que lo asocies con una cosa alegre, no triste. ¿Sí? Porque claro, hay como timidez y además porque puede ser muy divertido. Aquí hay varias investigaciones sobre la memoria, después las compartimos. Los aceites de CERTE saben que tienen una condición única. Ingresan al torrente sanguíneo muy rápido, siempre repitimos lo mismo, pero lo tenemos que volver a repetir. Se distribuyen todas las partes del cuerpo. Son moléculas extremadamente pequeñas. En realidad son menores a 300 unidades de masa atómica, pero nosotros decimos a 500 porque hay investigaciones que muestran que todo lo que tenga menos de 500 unidades de masa atómica o de alto, se van a penetrar más fácilmente. Son lipofílicos, o sea, tienen una enorme afinidad por la grasa. Tienen una gran afinidad. Quiere decir que van a atravesar cualquier zona de nuestro cuerpo y se van a ir a la sangre. Se procesan en el hígado sin ningún problema, sin dejar toxicidad hepática y cuando salen del hígado se hacen hidrosolubles. Por lo tanto, se van a eliminar en el riñón sin ningún problema. O sea, es maravilloso. Esto no lo saben los médicos, pero me gustaría que ustedes lo compartan con sus médicos. Scott Johnson fue director responsable de la parte de educación de Jim Living durante unos años, muchos años. Aprendió mucho con Gary Johnson. Aprendió mucho, 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 como tantos aprendieron en la compañía. Y se fue. Pero tiene montones de libros. En inglés tiene unos libros espectaculares. Les digo, tiene libros que cuestan 5.000 pesos mexicanos, o sea, que cuestan 250 dólares, 300 dólares, 300 euros. Tiene libros de ciencia maravillosos. Claro, como él se desvinculó de una marca, puede hablar lo que quiera de los aceites. Pero este es el único que tiene en español. Cuando la medicina moderna falla. Y tiene un capítulo enorme del cual yo he sacado cantidad de ideas y cositas. Tiene un capítulo grandísimo, que casi nadie lo lee. Lo que hace la gente es saltarse los capítulos aburridos, que no tienen dibujitos. Y se van directo a cómo usar los aceites. Díganme si no es cierto eso. Bueno. Entonces, pero yo soy de las que leo los capítulos aburridos. Cosas que otra persona no, porque se va directo a ¿Qué puedo usar para la infección dental? ¿Qué puedo usar para el oído? Pero no leyó todo lo anterior, que es muy bueno. Tiene un capítulo que les invito a que lo lean. Y él acá explica por qué mecanismos, que no lo voy a mencionar ahora, porque son temas científicos o médicos. De qué manera el hígado, qué maravilla, cómo los aceites esenciales, cómo el hígado puede procesar los aceites esenciales por esos mecanismos, y los puede transformar en hidrosolubles para que pasen por el riñón sin toxicidad. Cosa que los medicamentos no logran hacer, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno. Los aceites esenciales son multidimensionales. Aquí se están abriendo todo tipo de cosas. Capaz que ustedes no las ven, pero yo sí. Multidimensionales y de amplio uso de aplicación. Podemos difundirlo en el aire, o sea, lo que se llama difusión atmosférica, a través de difusores, que en Young Living tenemos una gama espectacular, incomparable con ninguna empresa de difusores, por la variedad de difusores y por la calidad de los difusores, ¿verdad? También podemos preparar un atomizador, sí, nos podemos atomizar, pero claro, esto es algo rico, que dura un momentito y que está muy bueno, quiero arruinar mi micrófono que ya lo mojé, pero la difusión continua en un aparato ultrasonico, pues es muy superior. La inhalación directa de la mano, no hay nada como eso, pónganse aceite en la mano y se hace en la casita, esto lo aprendí en Young Living, 15 años antes había usado aceites y jamás había visto hacer esto, porque todos te dicen que no ponga los aceites en la mano, entonces siempre es con un algodón o con un papel. En Young Living puedes hacer con un algodón, lo puedes hacer con un papel, sobre todo si le estás dando a una persona que puede tener temor, que viene de otras marcas o que puede tener dudas, usa el papel, usa el algodón, pero luego le enseñas cómo hacer la casita con las manos. Y después todo tipo de formas de inhalación que te puedes ayudar, difusores que cuelgan del cuello, pañuelos, algodoncitos, lo que tú quieras. También lo aplicas puro diluido sobre las zonas del cuerpo, es una maravilla, directo. Esto es aromaterapia francesa, mientras que en la iglesia te va a decir que diluya, cuidado, cuando tenemos aceites de la calidad de Young Living lo puedes usar, alguno de esos artículos. Y si es la primera vez que te los vas a aplicar en el cuerpo y tenés dudas o temor, diluye. Pon en la mano una gotita de menta y una gotita del aceite UV6, o de un aceite vegetal como el coco, mezclas y te lo aplicas. Con el paso de los días vas a ir viendo que hay algunos de ellos que los vas a poder usar puros en algunas zonas del cuerpo, ahora estamos hablando de la parte de memoria y concentración, y que te va a caer genial. También para concentración y memoria los estudios nos muestran, también lo dicen varios libros, que la vía digestiva, o sea la capsulita vegetal, también es muy útil. Y la vía sublingual, el ponerte una gotita debajo de la lengua, debajo de la lengua. Muevo y luego te quedas así. Para, yo no me voy a quedar ahora, me voy a tragar el sitio en fresh. Te vas a quedar así, unos minutos. Te relajas, inhalas algo, date tiempo para ti mismo, démonos tiempo para nosotros mismos, en el medio de la locura del día, de la limpieza de la casa, de los hijos, de los nietos, del trabajo, del emprendimiento, del negocio, los problemas, lo que sea. Cuanto más problemas tenemos, más nos tenemos que detener a respirar y a ponernos aceites. Y eso nos va a mejorar nuestra concentración y nuestra memoria, sin duda. La vía sublingual y la vía digestiva, la sublingual es la más rápida, la más rápida de todas, ¿sí? Y tenemos unos vasos sanguíneos muy gruesos debajo de la lengua, y eso va a ser genial. ¿Qué aceites mejoran la memoria? Les digo esto, se los voy a repetir dentro de un momento, y al final de nuevo se los voy a repetir. Hay más aceites que pueden utilizar. Esto, yo lo que les estoy diciendo no es que es solo esto. Les estoy dando aceites que mejoran la memoria, aceites que pueden conseguir en casi todos los mercados, de Young Living, que son fáciles de conseguir, a pesar de que les puse rosa y que tienen un precio más accesible. Pero nos merecemos una rosa, porque ¿cuánta gente hay que se gasta 3.000, 4.000 pesos, 200 euros, 200 dólares en un bolso de marca? O sea que personalmente jamás haría. Pero tienen 5, 6, 7 años usando Young Living y no se han comprado nunca un aceite de rosa o de geranio o de neroli porque es muy caro, pero te lo mereces. Te lo mereces, te mereces eso porque es una maravilla. Les voy a sugerir aceites que mejoran la memoria durante el día. ¿Por qué? Porque la menta, peppermint, el perita, el romero, el que nosotros tenemos en Young Living es quimiotipo sin eol. QTO quiere decir quimiotipo. Si ustedes tienen una amiga que usa romero de otras marcas, como Yus, que es muy común en Estados Unidos y en México, en España no lo conocen mucho, o de Pranarón, que tiene variedades en España, no es lo mismo. Nosotros tenemos solo romero sin eol, que es bien potente para la memoria y que es el que sube la presión, por eso si tenés presión baja lo podés usar divino, en la presión alta, evítalo y usa otra vez. Betiber, maravilloso para la memoria, en un estudio que hizo el doctor Friedman, que es de nuestra comunidad de Grupo Abundance, en niños y personas con hiperactividad y déficit atencional, siempre lo pongo entre comillas porque no creo mucho en ese diagnóstico, es un escrito relativo, el Betiber fue el aceite que dio resultado al 100% en que los niños pudieran prestar más atención sin perder sus características de niños holísticos, de niños emocionales, de niños sensibles y espirituales, a pesar de que Betiber, Cedro y todos esos aceites le ayudaron a aumentar. Ahora, durante el día, Betiber, aunque la verdad que lo podés usar de noche también para dormir porque es maravilloso, no sé por qué lo puse solo en el día, día o noche, lo voy a agregar aquí, voy a anotarme, y lo voy a agregar en la lista de la derecha porque es maravilloso también para dormir. Muy bien, albahaca, limón, falta el tilde, cardamomo, hierbabuena y lemongrass, pero pueden haber otros. Y durante la tarde-noche, ya para que te ayuden a relajarte, el helicrisum, el geranio, la rosa, la lavanda, el tangerine, el hinoki, que es un ciprés, que es maravilloso, el palo santo y el incienso. En realidad, vieron que les puse signo de interrogación, el incienso lo podés usar de día, la hierbabuena, la hierbabuena no tanto, el palo santo, todos los que dice tarde-noche, los podés usar de día, solo que te recomiendo que los uses a la noche porque no te estimulan tanto el cerebro, ¿sí? Por eso lo puse con signo de interrogación. Y acá me voy a los aceites que mejoran la concentración, aunque podrían combinarse con los que ayudan en la parte de memoria, que es el enebro, junípero, el hinojo o fénel, otra vez, es el limón, la mirra, el romero, la menta piperita y el helicrisum. Y otra vez lo mismo, de noche, ¿sí? El cedro. Si sos una persona que tenés un cerebro muy activo o un niño, yo no hablo, esto es para adultos la charla de hoy, no me quiero poner con los niños porque eso es un mundo aparte, pero lo menciono de a rato porque hay muchos estudios sobre esto y sobre el tema del autismo y sobre el tema del espectro autista y sobre otras cosas. El cedro, si tú tienes un cerebro hiperactivo, lo puedes utilizar de día, no te va a dar sueño, pero si no, te puede dar somnolencia, depende cómo lo uses, si lo inhalas durante mucho rato, pues puede darte somnolencia, pero si solamente lo inhalas un poquito o te lo pones en la planta de los pies o pones una gotita en el paladar, pues te va a ayudar a tomar una decisión, te va a aumentar la concentración y memoria, nos hace más sabios el cedro, el ciprés, el jinoki, el sándalo de Hawái, el sándalo sagrado, la naranja y la lavanda, esto no quiere decir que no lo puedas usar de día, esto quiere decir que evites estos de la izquierda en la noche porque te pueden activar demasiado el cerebro, sin embargo, para la concentración, yo les puse el licorice un pedido. Clarity Blend, esta es una mezcla que pueden preparar para la claridad mental, esto es una mezcla de Gary John, cuando él todavía no tenía muy definida la compañía, no se había creado el aceite Clarity, ya por acá lo tengo porque lo tengo puesto ahí, fíjense que el Clarity lo tengo puesto ahí en el difusor para estar clara, para compartir estas cosas con ustedes, aquí pueden sacarle una captura, si no tienen Clarity en ese momento, lo pueden preparar de esta manera, ahí están, sáquenle una captura de pantalla, tómenle una foto con el teléfono para no tener yo que leer la mezcla, pero en realidad esa mezcla es muy parecida a Clarity, están viendo la foto de Clarity ahora, alguien que me diga con la voz que sí, porque a veces se va el compartir pantalla y yo les estoy hablando de una cosa y ustedes se ve perfecto, perfecto, sí, sí, claro, Clarity es excelente para claridad mental, para eso la hizo Gary John, pero les pongo un comentario acá, algo que dice Gary en su libro de stock reference, guía de referencia, el gordote, lo tengo acá abajo, esta computadora, la mesa en la que estoy es muy bajita, entonces, yo me subí, ven, yo me subí la laptop con dos libros, justo que se los quería mostrar, este, que es un viejísimo libro de Gary en inglés, que se llama Aceites esenciales en guía médica integrativa, pero bueno, si encaran con el inglés, ¿no? De acá sacó muchas mezclas, porque es de una, esta, lo escribió con un médico también, ahí pueden ver todo el desorden de mi oficina, y este otro, que es el que les estoy mencionando, el desktop reference, que fíjense lo gordo que es, para la gente nueva que está mirando este video, no se asusten, no tienen por qué comprar todos estos libros, solo se los digo a los verdes, que les encanta tener libros, o, si querés comprártelo, genial, también nosotros te lo, lo tenemos en, el, el más grande, el desktop reference, lo tenemos en PDF, y te lo podemos mandar, lo tenemos siempre puesto en todos los grupos, así que no pasa nada, para la gente nueva que está escuchando, pero con todo lo que te digo en esta charla, tenés, para divertirte, cuando, hay gente que cuando inhala clarity, o otras mezclas, le dan mucho dolor de cabeza, me hace mal, bueno, una de las cosas que puede estar pasando, es, que tengas muchos metales pesados, que hayas tomado muchos medicamentos, revisa por ahí, sé que el estudio de metales pesados es un poco costoso, pero encuentra la manera de averiguar, si estás muy saturado, y necesitas una desintoxicación, que la puedes hacer con Neoliving, consulta con tu líder, o la puedes hacer con algún médico de confianza, homeópata, etcétera, esta mezcla de clarity, lleva 40 gotas de cardamomo, lleva mucho cardamomo, y el cardamomo tiene altos niveles de transfenol A, por supuesto, que esto que yo les estoy hablando acá, no es para que ustedes den una plática sobre el kit de inicio, y se pongan a hablar de transfenol A, porque van a aburrir a la gente, esto es solo para la gente que quiere compartir y que quiere saber más sobre el tema, ¿verdad? Siempre les digo lo mismo, por favor, no se pongan a hablar de cosas muy científicas cuando están haciendo una charla de 15, 20 minutos sobre el kit de inicio, porque ahí vamos a hablar un poquito más sencillo, ¿verdad? Esta es una molécula poderosa que tiende a generar dolores de cabeza cuando hay metales pesados, entonces es interesante cuando te diga la mezcla Clarity me da dolor, me hace mal, pues le puedes compartir ese detalle. Hay otra mezcla súper linda que es la Brain Power, ¿sí? O cerebral, que la puedes preparar de esta manera, ¿sí? También puedes sacar la captura de pantalla o puedes comprar el Brain Power. El Brain Power también tiene un costo bastante elevado porque fíjense que tiene melisa, tiene sándalo, tiene licrisum, ¿sí? Y todos estos aceites tienen el costo natural del proceso de dónde vienen, lo que cuesta plantarlos, cosecharlos, destilarlos, y eso hace que los aceites tengan un precio totalmente distinto que un limón o que una lavanda. ¿sí? El abeto balsámico, yo amo el abeto balsámico y es un aceite que no sé por qué no lo puse en las anteriores abeto balsámico, me lo voy a anotar aquí porque lo amo, tanto el abeto balsámico como el pisea negra, que no los he puesto pero que son muy importantes para concentración y memoria. ¿Ven? No necesito más concentración y memoria para preparar la presentación. En Young Living se llama Idaho Grand Theater, es un nuevo nombre porque es una variedad que se aceptó legalmente, que era una variedad, un árbol que tenía una variedad que crece en Idaho y que crece en las granjas que esa granja me dejó enamorada, siempre quiero volver a esa granja maravillosa en Idaho. Bueno, aceite para la fatiga mental, lo mismo, acá agreguen abeto balsámico porque no tengo la menor idea por qué no lo puse, albahaca, todos los cítricos trabajan sobre la fatiga mental, o sea, lo que es mejorar esa cosa de estar así como brumoso, el incienso y el incienso sagrado, por supuesto, la menta, la salvia, la salvia esclareia, el vetiver, y otro que a ustedes se les ocurra, la salvia seish, la officinalis, que no la vamos a usar si somos hipertensos, no la vamos a usar, si somos epilépticos, no la vamos a usar, si estamos embarazadas, no la vamos a usar con los niños, no la vamos a usar cuando tenemos ninguna patología importante, pero que es maravillosa y la mayor parte de las personas lo van a poder usar sin problemas, y utilicemos las mezclas que trabajan sobre las emociones, todas las que levantan la autoestima, la energía, el poder mental, la relajación, la reconexión, el buen dormir, les pongo algunas acá, como Brain Power, como Energy, como Evergreen, si me estás escuchando y vivís en Estados Unidos, por favor, te pido que te lo compres, porque en este momento estamos en temporada de Evergreen, Evergreen, la esencia Evergreen es una mezcla de pinos y abetos de Idaho, es orgánica, la cosa más deliciosa, lo tengo acá, tengo el recuerdo, y eso fue en el 2021, a una capacitación de gota de lluvia, y a vivir la experiencia en la granja, y lo tengo aquí en la nariz, el olor de los pinos, los abetos, una cosa extraordinaria, esa mezcla es única, no existe ninguna compañía que vaya a tenerla, porque Young Living ahí tiene abeto blanco, abeto rojo, diferentes variedades de cedro, y todo eso lo mezcla en Evergreen, compratela, 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 por favor, te lo pido, solamente sale por temporada, en este momento la están vendiendo, el Tranquil Rolón es un rolón que me encanta, y lo recomiendo porque tiene cedro, manzanilla y lavanda, es una mezcla maravillosa para la mente, la relajación de la mente, ¿sí? Bueno, valor, porque ya saben que es un comodín espectacular para lo que es la autoestima, el poder personal, y él esclarece, a pesar de que está formulado para las hormonas, me da muy buen resultado para la memoria y la concentración, porque es una mezcla de salvia, entonces está muy padre. Para la fatiga mental y la concentración, ¿cómo usarlos? Usarlos a alta frecuencia, cada una hora, cada dos horas, ponete una alarma en el teléfono o en el reloj, ponete una alarma que diga todo lo recuerdo, estoy en mi centro, mi concentración es perfecta, o sea, ponete una frasecita, porque las alarmas en los teléfonos te permiten personalizarlas con nombres, entonces ponete una alarma cada una hora, yo tengo alarmas a cada rato ya, para esto, para los suplementos, para que respire, para que medite, cada rato me suena, porque cuando mi cerebro multifuncional es muy activo, tengo que tener esas cosas para que me pare y no me vaya a procrastinar a esto, a lo otro, y pueda sacar adelante todo lo que quiero en mi vida, entonces las alarmas me ayudan muchísimo. Por distintas vías de acceso, usalo por todas las maneras, plantas de los pies, nuca, inhalación, difusor, hay veces yo le pregunto a la gente y me dice, sí, lo estoy poniendo en el difusor tres veces al día, no es suficiente, no es suficiente, póntelo en la nuca, en las orejas, acá tenés la cabeza, acá tenés la cabeza, en el dedo gordo del pie tenés la cabeza, bombea, ponete los aceites y bombeas, bombeas, para que se te encienda la cabeza, pero solo de día, difusor en el carro, difusor en la oficina, en tu casa, ya dijimos todo, muñecas, nuca, planta de los pies, dedo pulgar, vita flex, vita flex, o la reflexología convencional, en la zona de la columna de los pies y de las manos, sí, dedo grande, gordo del pie, vita flex, también ayuda, además del bombeo, yo no lo vi en ningún lado, pero yo lo hago y me funciona muy bien lo del bombeo, y cápsulas, tres aceites, búscate tres aceites, hacete una cápsula y tómatela tres veces al día con con las comidas. Acá hay una mezcla para la energía, lo pueden sacar una captura, es la mezcla que Gary hacía antes de sacar a la venta Energy, Energy, tiene Romero, voy a mencionar para que les dé tiempo a sacar una captura de pantalla o una foto con el teléfono, porque de repente en tu mercado no hay Energy, como el caso de México que no tenemos Energy, es una mezcla espectacular, Romero, hábito de exámico, enebro, nuez moscada, que también la podés poner sola para la constatación y memoria, pimienta negra, glutansi, etc. Acá tenés Energy, y qué vas a hacer con esta mezcla, te va a dar energía, también hasta las 5 o 6 de la tarde usar. Voy a terminar con los suplementos, voy a mencionar algunos suplementos porque en realidad hay muchísimos suplementos que nos ayudarían con la constatación y la memoria en forma indirecta o directa, como por ejemplo los del sueño, ahora acaban de salir Deep Night, y como por ejemplo, uy, aquí no puse grave, no puse el magnesio, eso es un pecado, que ahora tenemos el supermagnesio, es que no lo teníamos hasta hace unos días, tenemos el supermagnesio en Estados Unidos y el magnesio en México, estoy segura que en España apuesto a eso desde mi corazón, que hay una convención en unos meses, saquen también el magnesio de Young Living tan especial en Europa. entonces tenemos el magnesio que es fundamental para más de 300 funciones corporales, los omega que en Estados Unidos tenemos el green omega 3 que es sacado de la naturaleza, no es sacado del pescado, el omega yais que sigue siendo de pescado y que es muy bueno, es el que tenemos en Europa, lo tenemos discontinuado en México, el longevity que lo tenemos en Estados Unidos y en Europa, es una combinación de aceites esenciales maravillosa para estimular una cantidad enorme de cosas, entre ellos lo que estamos hablando ahora, la claridad mental, la energía, la juventud, la longevidad, las ganas de vivir, el super B para quien necesite vitamina B y en el caso del que les decía el aceite de oliva que es algo espectacular para nuestra salud, nosotros tenemos el olive essential, es un suplemento que no lo he visto en ninguna otra empresa para las que están preocupadas de que doterra o de que fulana y de que quieren dar sustitutos, nosotros no tenemos que dar sustitutos, nosotros somos los inventores de la pólvora, o sea que en realidad son los demás los que en general copian y en la parte de suplementos nosotros vamos tratando porque hay muchas empresas que son muy líderes en el mundo en la parte de suplementos y nosotros vamos tratando de ponernos a tiro. Obviamente los suplementos de Young Living que tienen de bueno, que tienen una combinación en general con aceite esencial, que el aceite esencial es transportador de sustancias adentro de la célula, que los aceites esenciales no solo orégano y tomillo, pero muchos aceites esenciales limpian los receptores celulares y ayudan a que entre el producto adentro de la célula. el jugo Ninja Red para que les voy a mencionar es una maravilla ahora tenemos un reset en todo el mundo tenemos un kit para hacer el reset en México tenemos un kit en Estados Unidos en cualquier momento saldrá en Europa para hacer ese reset de 14 días en donde nos tomamos 4 botellas de jugo o un paquete de 60 sobres y 2 botellas y todas las investigaciones científicas que hay sobre el jugo Ninja Red que son una maravilla. y yo amo el jarabe Mindwise yo tenía un frasco allá arriba guardado para mostrarlo también hay unos sobres pero prefiero el jarabe porque el jarabe tiene una botella de vidrio y eso se puede reciclar y los sobres yo trato de no consumir sobres de ningún tipo porque ese plástico aquí no se recicla de ninguna manera y después no sé qué hacer con todos los sobres de plástico. Este jarabe Mindwise se los recomiendo de todas las maneras viven en México y pueden hacer una compra en Estados Unidos les súper recomiendo comprar este jarabe que es un suplemento que combina la enzima Q10 turmeric que es el principal componente de la cúrcuma sacha insi que es una semilla peruana no quiero mentir pero casi segura que es peruana que es una maravilla y por supuesto que aquí no dice el magnesio pero por favor agreguenlo. Bueno esto lo puse acá para acordarme de hablarles de que todos tenemos cerebros diferentes no hay cerebros mejores que otros solamente son distintos y se puede mejorar se puede educar a nuestro cerebro nuestra mente y nuestras emociones pueden cambiar nuestro cerebro y eso está comprobado por la ciencia ¿sí? termino un testimonio no es un protocolo o sea que si alguien le dijo que mejoró su memoria usando lavanda está bien yo no se las mencioné acá pero la lavanda es que la usamos para todo traté de enfocarme en la parte de concentración y memoria pero por supuesto que cualquiera que relaje las emociones y que aumente ciertas ondas del cerebro como la lavanda como la mezcla Pisan Calming como la mezcla Stress Away van a ser fabulosas cada persona es un mundo lo que les digo en los cursos lo que les digo a mi gente y lo que me digo a mí misma podés usar las mezclas que te recomiendo prepararte mezclas podés usar las mezclas creadas por Gery y ahora por los por los científicos de Young Living incluso el hijo de Gery y Mary han preparado algunas mezclas tienen años pero te invito a que tú te animes a hacer tus propias mezclas personaliza tus protocolos prueba juega experimenta cámbialos cada 15 días porque el cuerpo se acostumbra a los aceites rota las secuencias y compra cada mes aceite distinto no te encajes ahí siempre con 4 o 5 aceites porque los aceites tienen una enorme posibilidad de hacer cambios que hasta ahora no has logrado tal vez porque no diste con esa frecuencia con ese aroma con esa combinación sigue intentándolo sigue probándose y usándolo y ponlos en todas las partes de la casa en todos lugares cerca del baño en la cocina donde quieras bien perfecto chicos terminamos les agradezco mucho que hayan estado hoy en esta plática y me gustaría abrir el micrófono demoramos una hora y unos 5 minutos y me gustaría si ustedes quieren hacer alguna pregunta comentario y agregar cosas que seguro me olvide quienes están acá Herminia Carmen Torrico Dolores Elsa Francisca iPhone 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 de Fabiola Irma Gómez Ivette Karina Lourdes Marisol María de Luz Monroy Ofe Aguilar Rebeca González Rosa Cueva Shannon Silvia Verónica Yadira Guzmán ¿Alguien quiere hablar? Shannon agrégame algo por favor porque hay un montón de suplementos que creo que no mencioné pero me interesé por mencionar los fundamentos bueno no básicamente hablaste de casi todos me encanta y también es recordar porque a veces uno con el día a día también nos olvidamos de algunas de las cosas que tenemos a nuestro alcance yo tengo el Mind Wise lo tengo en la nevera guardado y fíjate ay coño lo tengo ahí me lo tengo que tomar ¿el qué tenés? el Mind Wise el jarabe Mind Wise es maravilloso yo trabajo con personas con Alzheimer avanzado con demencia y les abre así y bueno obviamente también agregaría los suplementos que apoyan el sistema digestivo porque sabemos que cuando nuestro sistema digestivo está funcionando como debe funcionar todas esas conexiones hacia el cerebro porque tenemos una conexión directa entre el intestino y el cerebro pues van a ser más eficientes y muchas veces problemas de concentración de fatiga de falta de foco es porque nuestro sistema digestivo no está funcionando bien o está intoxicado o tenemos quizás el intestino permeable o tantas cosas que pueden venir desde ahí y no sabemos asociarlo porque tampoco nos los han enseñado entonces ahí tenemos los probióticos el Life 9 tenemos la gama de enzimas digestivas que ayudan también con esa descomposición de los alimentos y poderlos sintetizar mejor que nuestro intestino pueda trabajar mejor sin tanto esfuerzo tenemos los prebióticos por lo menos estoy diciendo aquí en Estados Unidos porque no sé qué tanto de esto llega a los otros países pero acá tenemos el L9 se llama L9 porque no lo permitieron poner Life 9 pero es exactamente la misma fórmula el esencial bueno y lo demás bueno como siempre la información maravillosa me encanta los aceites hacen magia pareciera magia pero es parte de nosotros mismos así que de verdad te agradezco mucho esta información este tiempo el poder nosotras seguir aprendiendo o reforzando conocimientos esto vale oro bueno muchísimas gracias Shannon alguien más que quiera preguntar opinar o lo que sea vamos a encontrar una cantidad de personas que sí lo van a querer y ahí estamos nosotras para compartir con todo nuestro amor con toda nuestra humildad con todo nuestro cariño nuestros productos maravillosos bueno un abrazo a todas bendiciones gracias igualmente gracias